A más de 2.000 kilómetros sobre el nivel del mar, se vive uno de los espectáculos de mayor belleza durante la temporada decembrina en Tlaxcala, con el lema, vive la Navidad al pie de la gran montaña. San Pedro de Alcuapan es una comunidad que se ubica al pie de la montaña La Malinche, habitan alrededor de 5.000 habitantes quienes desde hace 9 años se organizan para iluminar 7 kilómetros de viviendas con diferentes motivos navideños, acompáñenos a conocer parte de lo que muestra este espectáculo. La migración a Estados Unidos ha sido un factor determinante para que por cerca de una década se decoren estas viviendas, en las que se mezcla el origen indígena de los lugareños con elementos americanos como el conocido Santa Claus. Tal ha sido el alcance de este espectáculo luminoso que dio origen ya a una tradición que ha trascendido fronteras, resultados que para algunos precursores eran inimaginables, detalla Néstor Coatianguis. Ha venido evolucionando cada vez más, cada vez, cada vez más, incluso nos llega a visitar gente turista, hasta turistas del extranjero, ¿no? Nace por unos mayordomos de la iglesia que se deciden hacer un desfile navideño y desde ese momento empieza, 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 empieza a agarrar fuerza esto. La oscuridad de las calles se rompe con las luces multicolor, que dan rienda suelta a la creatividad de los vecinos. Algunas viviendas son abiertas a los visitantes para que puedan apreciar los nacimientos que se montan con motivo de estas fiestas. Los atractivos son varios, pero uno de los que mayor aceptación tiene entre los visitantes es el nacimiento natural, en el que se puede interactuar con animalitos de granja y conocer lo que eran las viviendas de los pueblos originales, platica Constantino Camacho. A la entrada está nuestro nacimiento del niño Jesús y luego, posteriormente, tenemos a la casa de los abuelos, que ahí es una casa, posteriormente, que es ya antigua, que encontrarán con todo lo antiguo de su metate, lo que es el trecuil, la olla de barro, el petate, posteriormente tenemos a los peces y luego seguimos con los caballos, tal burrito, posteriormente están los pollos, el guajolote. En este espacio también se pueden encontrar otros animales como borregos y hasta un búho, además de un baño de temazcal. A decir de quienes viven esta experiencia es igual de maravillosa desde la primera vez y con el paso de los años. Más que nada la seguridad, me siento así como que en familia, a pesar de que no conozco. El que las personas puedan abrir las puertas de su casa, me gustó mucho esa parte. Es muy divertido verlos como se apasionan por las luces y los animalitos. Ya, ya, uy, si año con año. Mi hija es la que no había venido. Le digo, vamos, hijita, se hace hermoso, hermoso vivir las puertas. No, ya tengo como cinco o seis años que vengo continuamente porque es un lugar muy bonito, muy agradable. La iluminación, pero también la calidez de la gente que nos atiende muy bien cada que venimos. Además de pasar un rato divertido y en familia, también pueden disfrutar de los deliciosos antojitos para consentir el paladar, pues el vapor que desprenden las ollas de ponche es una invitación que no se puede despreciar. Diana Zempualteca, Ahora Noticias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!